Pida el Uber y póngale en la calle Séptima y Aldama. Este, hay dos perdónes aquí. Sergio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, ahora le tocó ser primis. ¿Cómo está? Voy a hacer ahorita una en vivo aquí con Manny, pero como todavía no empieza, pues vengo a invitarles una banderilla. ¿Quieren una banderilla? Ilse, muy bien, gracias a Dios. Vénganse por una banderilla. ¿Quién sabe qué van a hacer aquí? Sí, mira. Sí. 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 Llamadas de cobertura. 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 Llamada de cobertura. ¡Gracias! ¡Ve, Diego! ¡Ve, Diego con su papá! ¡Ve, Diego! ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que van llegando Llegué por una banderilla Berri, Berri, ¿cómo están? Muy buenas tardes Llegué por una banderilla Este, para hacer tiempo Para Para que se acomode Meni Este, muchas gracias Muchas gracias a todos, muchas gracias Oigan Este Invité a A Shashis y su marido Como siempre Y pues dijeron que tal vez no podían venir Porque iban a recibir la visita De su hija Este Ya que no saben a quién invité Ni se imaginan No se van a poder imaginar A quién invité Para que viniera conmigo A A tomarnos dos chelas Dos chelas cada una Y este Y este Y Y Y escuchar música Obviamente No, a Luis Jaime no Es mujer Oigan, ¿cómo le hago para comerme esta banderilla? Ya se me hizo agua la boca Tengo una invitada al día de hoy Y ahí viene para acá No, a Amy tampoco Fíjense que ahora estuve platicando con Amy en la mañana Hoy platicé con Amy en la mañana Y con quién más platiqué Con Amy platiqué muy temprano Qué barbaridad No lo podía creer que Amy estuviera tan temprano Levantada Con Amy y con Armando Platiqué hoy en la mañana Me muero por comerme esa banderilla Se me está haciendo agua la boca Él sí, ¿cómo está? No me la voy a comer aquí en la cámara Porque se hace mucho cochinero en los labios Quién se ha comido Una banderilla aquí en la libra Recela el campo Pues bien ¡Gracias! ¡Gracias! La invité porque la señora Guadalupe, perdóneme Es que me estaba preparando mi banderilla No se vayan, no sean sentidas Nelda, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenida Bienvenida, es su primera vez aquí, ¿verdad? Es su primera vez aquí Cuando venga para Chihuahua Le voy a invitar todos los días banderilla Bien buenas, miren Así que como la ven, me invité a la mamá de Karen Es una señora muy fregona Una señora muy buena gente Una mamá excelente Una abuela excelente Una suegra excelente No, no se vayan, pero es en la navada Muy emocionada con la banderilla Ellos jure como amanecieron sentidas ahora Las quiero a todas Es lo único que les puedo decir Que las quiero a todas Es quinta Es la calle quinta y al dama Oigan, no Se me hace que voy a ir por otra Está bien buena No, no se me hace que voy a ir por otra que ricura que ricura bueno fíjense entonces ahorita que horas son me podrían dar la hora por favor ya puedo empezar a saludar a todas me estaba muriendo por una banderilla muy rica muy rica amandis, arturo, gaona si ahorita todo el mundo me va a empezar a agañar ahorita flores, guadalupe y no nada más guadalupe también a a ramón miren ya me quedé sin sin avión ahorita me van a engañar pero porque me estoy viendo yo y no se está viendo la calle ahorita les hice un video muy bonito de un atardecer para en la noche se lo subo aquí estamos en la calle libertad de enfrente de bulbo me podrían decir por favor la hora para ver si ya me voy soy charly charly como están charly charly muy 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 buenas tardes con verde ok que bueno que bueno que no tuvo chance de regañarme oigan de todos modos este es un envivo chiquitito cuando ya voy a empezar con men y este lo terminó para que sea solamente de men y quiero decirles que dijeron que hoy iba a llover y efectivamente hoy va a llover se ven a ya unas nubes y las alcanzan a ver si si ya se ahorita va a decir quiero ver chihuahua saben que se me antoja también el día de hoy un elote y los elotes los venden ahí en un lado de de este de donde vamos a estar no me quiero acercar todavía la música porque los videos de música no me monetizan entonces quiero que este de perdidas y monetizan entonces este me pueden decir por favor la hora miren ustedes se sienten de que no la saludo y ustedes no me hacen caso para nada para nada para nada va a llegar ahorita la mamá de carely no la voy a presentar a ella muchas gracias muchísimas gracias por la hora no la voy a presentar a ella ella es igual que carely este muy seriecita buenas noches rosy muchas gracias muchas gracias jany así se pronuncia jany o jenny este que les iba a decir entonces no voy a presentar a la mamá de carely pero si la invite para que viniera conmigo para cotorrearla un ratito para 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 ya somos familia vea y tenemos que salir de vez en cuando es una señora que se dedica solamente a trabajar y a sus hijos y a lunita y todo eso entonces este pues hay que convivir de vez en cuando es la primera vez que viene a la primera jenny ok muchas gracias ponganos ponganos por favor su like se los voy a agradecer muchísimo 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 entonces ahorita prepárense por favor prepárense con sus chelas prepárense con todo lo que puedan porque ahorita en un momento comenzamos este para tomarnos ahí unas dos cervecitas nada más dos nada más dos invité a la señora porque cumplió años el domingo porque este somos familia vea y tenemos que convivir un poco es una señora muy muy trabajadora este pero este casi no sale entonces pues se dedica solamente a su familia entonces pues ahora la voy a son sacar nada más que hay disculpen por favor si no la voy a a este a enseñar porque la señora es muy muy seria entonces no quiero que por algo así vea pues entonces pues tener ahí una como se llama una diferencia con la señora entonces este pues vamos a ándale ya ya llegó ya llegó ya ya está ya se oyó la canción oigan entonces este por favor voy a terminar en un minuto empiezo un minuto cuéntenme por favor un minuto ya se oyó ya se oyó su voz es que muchas veces pone música grabada y esa afecta todavía más entonces por eso no me quería acercar entonces un minuto un minuto bye